¿Tenemos llamada? Ok, adelante vamos con la llamada telefónica. Buenas noches, ¿lo escuchamos? Sí, buenas noches. Quisiera exponer mi caso, no sé si me podría ayudar. Le digo a su compañero que tomen con toda la seriedad del mundo lo que les voy a decir, porque así yo tomo su trabajo. Para empezar, mi fecha de nacimiento es el 22 del 02 del 82. ¿Podrían sumar esa suma? Y dividanla entre tres. Si pueden hacerlo. 382. ¿Y dividido entre tres? ¿Perdón? ¿Dividido entre tres me dices? Sí, dímela, dímela toda la cantidad, dividida entre tres. ¿Y qué es lo que nos quieres relatar? Mire, yo nací, espéreme tantito, yo nací muerto totalmente y duré dos horas, completamente muerto. Yo lo busqué por el lado de la ciencia y me canso yo de buscar por el lado de la ciencia, porque lo que me aqueja, yo he estado buscando doctores, psicólogos, psiquiatras, y no me han podido ayudar. Vivida, perdón, réstele, réstele esas dos horas a la división que le dio. Y si usted ve los números en la Biblia, aparecerá esa cifra, que es 666.12 veces 6 y al final es un 7. Yo tengo miedo, vivo con mucho miedo, escucho voces, mi esposa dice que hablo lenguas extrañas cuando estoy dormido, me dice que cause daño a la gente. Trato de reprimirme lo más que puedo, porque en la cordura que me queda, sé que está mal. No quiero hacerle daño a nadie, soy fiel creyente de Dios, pero tengo miedo, mucho miedo. Yo no puedo controlarme mucho, a veces me dan a los impulsos. Perdón, yo trato de contenerme lo más que pueda. Escucho una voz. Perdón, perdón. Asmodeo, dejaste nombrar el que me habla. Y en la cabeza, trato de reprimir lo que tiene. No quiero hacerle daño a nadie. Ya acudí, como lo repito, con doctores, psicólogos, psiquiatras, he tomado medicamentos y los voces no se van. No sé qué es lo que tengo, pero ya estoy cansado. Estoy harto. Estoy temblando. Veo cosas que quiero que se vayan. Ya no quiero verlas. Estoy harto. Necesito ayuda. Realmente la necesito. Todos los días despierto a las tres de la mañana. Todos los días. Sin razón alguna, solo mis ojos se abren. Y tengo deseos de causar mal, de salir a la calle y hacer mal. Y cuando llega un rayo de luz a mi cabeza, digo que está mal. Y no lo hago. Ya acudí con sacerdotes y no me quisieron ayudar. Me dijo que hay una desgracia. Amigo. A mi familia. Sí. ¿Cómo te llamas? Quisiera mantenerlo en el anonimato. Dame un nombre al azar. El que no sea tu nombre real, si quieres, por el anonimato. Dime un nombre. De los 72 que maneja. No, 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 amigo. Dame un nombre. El que tú quieras. Un nombre. Juan Pérez. No sé. El que tú quieras. Dime un nombre. Carlos González. ¿Carlos qué? González. González. Te pido que cierren los ojos. Carlos González. Ajá. ¿Los tienes cerrados? Ese no es mi nombre real. Yo lo sé. No te preocupes. ¿Los tienes cerrados? ¿Perdón? ¿Los tienes cerrados sus ojos? ¿Los tienes cerrados? No. Por favor, ciérralos. Ajá. ¿Cómo te llamas otra vez? Juan Herrera. No, te llamas Carlos González. Amigos, cierra tus ojos, por favor. ¿Los tienes cerrados? Los tengo en el distinto. Ok. Vuelvo a pedirte, Carlos González, que fue tu primer apellido. ¿Cómo te llamas? No, 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 no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Carlos González? Sí. ¿Amigo? ¿A mí luego? Hazme un león, hijo. Maneja 72 canales de energía negros. También pesados. Totalmente. Ahorita hay que hacer una oración para acceder a las casas que acaba de impactar. Sí, es un puente. Aparte, trae diferentes entidades que lo están tratando de controlar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos fuera? ¿Estamos en el aire? No, ¿estamos fuera? Estamos en el aire. Sí. Es que ahorita se movió toda la energía. No se movió. Es que eso que dice la técnica del nombre es una técnica muy común para los demonios. Claro. Esta persona, la gente que nace muerta y que de repente vuelve a renacer, son ángeles caídos que están reivindicándose en su camino y bueno, pues lo que acaban de escuchar es impresionante y por eso me enojé porque estuve a punto de lograr algo impresionante en la historia de voz del más allá. Y una energía tremenda. Ojalá y se pudiera comunicar. Ojalá, Carlos González, que estás ahí, pero bueno.